¡México! ¡México! Bicentenario, que vamos para el 2010, rumbo a la ruta 2010. Y esto es lo que hace el Comité, promover la cultura, la historia. Lo hemos hecho por 78 años y este es el desvile número 60. Es lo que hace el Comité, promover la cultura, conservar todos nuestros actos cívicos aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y es lo que estamos haciendo, como ve, es esto muy cultural para toda la comunidad mexicana. Javier, muchísimas gracias. Me dijiste que ibas a estar aquí, no te vi, pero te mando un abrazo y gracias por todo el apoyo que le has dado al Comité. Y tú también eres un gran hombre que promueve la cultura mexicana. Gracias Javier y en buena hora. Y arriba a las mujeres. Y arriba a las muchachitas chulas. Un saludo muy especial para Moda 15, al señor Javier. Un abrazo y muchas gracias por esta entrevista y gracias por estar aquí con nosotros. Se levanta este diáter especial de nuestras fiestas patrias. Muchas gracias. Y también un saludo para todos mis chimalitenses, para el municipio de Chimental. Un saludo muy, también muy, un abrazo para todos mis paisanos. Gracias. Gracias. ¡Viva el Chiquilá! ¡Viva el Chiquilá! Ramón Mijía López, para servirles. Presidente. Presidente del Partido Acción Nacional y al mismo tiempo apoyando a las federaciones, como en este caso me tocó apoyar a la Federación de Coahuila, que está muy deseosa de participar en este gran, magno evento, que es el, nuestras fiestas patrias, el 16 de septiembre. Hola amigos, aquí Esperanza de Moda 15, con el señor aquí, que trae a sus bellos carros en este festival, señor. Ah sí, mi nombre es Saúl Martín. Yo con gusto estoy para servirles cuando gusten que les traigan los carros cada año. ¿Qué es para usted este festival, estar aquí? Es un gusto, una alegría celebrar el 16 de septiembre, con todos los amigos y, este, pues contento, muy feliz. Muy buenos días, estamos aquí con el señor. Yo soy Sergio Díaz, del Departamento de la Policía de Los Ángeles. ¿Qué significa para usted estar en este festival a hoy? Es un gran honor para nosotros poder participar con la comunidad en este festival. Un caluroso saludo a Moda 15, desde el Departamento de la Policía de Los Ángeles. ¡Viva México! Aquí Esperanza de Moda 15, con Tenis y el Chulo. Aquí, ¿cómo se sienten este día? Pues, es la primera vez que yo desfilo, el Chulo ya tiene aquí más tiempo, pero, pues ahí con un poquito de nervio. ¿Sí? ¿Y usted? No, pues muy contento, este es como el sexto desfile y nos sentimos bien contentos de que nos hayan invitado y que estemos aquí en este desfile del Este de Los Ángeles 2009. Por supuesto que sí, un saludo para el señor Javier Martínez de Moda 15, lo queremos bastante y, pues, buena suerte. Buena suerte para el señor Martínez y para todos los que trabajan en Moda 15 y para ti también. Buenos días, con el señor José Luis. ¿Cómo te sientes estar en este festival? Pues, la verdad, ya han sido varias veces que he venido y, pues, bien contento para encontrarme con la gente, pues, tú sabes que tiene raíces mexicanas y es, es un pasito ya celebrando el centenario de la independencia de México, pues, la verdad, estoy bien contento. Claro que sí, quiero enviar un caluroso saludo a todos nuestros amigos de Moda 15, vístanse bien, luzcan bien, no soy Sammy, pero yo sé que se ven bien. Pues, es realmente un gran honor estar aquí, un privilegio estar representando a nuestra patria en estas tierras que no son de nosotros, pero que ya las adoptamos. Pues, un saludo para todo Jalisco, especialmente, todo México, pues, para todos los mexicanos, al señor Javier de Moda 15, pues, un saludo también a Javier y a todo su grupo, por supuesto. Marisol Márquez, secretaria de Educación de la Fundación Jalisco USA. ¿Qué es para ti estar aquí acompañándonos este día? Pues, es un gran orgullo estar aquí en los Estados Unidos y celebrando las fiestas patrias mexicanas. Claro que sí, muchos saludos a mis gentes mexicanas y a Moda... Ah, claro que sí, un saludo y un besote para toda la gente bonita de Moda 15 de parte de su amiga Gaby Pérez. Muy buenos días, aquí estamos, Esperanza de Moda 15, con la señorita... Aurora Velázquez. Diana Hernández. Stephanie Luna. Ok, aquí estamos con la princesa de Moda 15 y la señorita, ¿qué representas? Yo represento al Club Guadalajara, señorita Guadalajara. Yo represento a la Fundación Jalisco de Talajal. ¿Qué es para ustedes estar aquí este día en el festival? Pues, me pongo muy feliz de estar aquí en el festival. Enseñando nuestra cultura de hacer mexicanos. Muy orgulloso de estar aquí con ustedes. ¡Moda 15! Con todo gusto, Javier, un saludo para ti a Moda 15, ya sabes, cualquier cosa que se ofrezca, estamos para servirles. Ustedes también ayudan a tanta gente, sin ninguna... Pues, la ayudan, ahí estamos nosotros también para ayudar. Hola, ¿qué tal amigos de Moda 15? Soy Diana Hernández y muchos saludos a todos y la experiencia que yo he tenido en Moda 15 ha sido extraordinaria. Ha pasado cosas tan maravillosas que no me las creo. Muchísimas gracias y les deseo lo mejor a todos. Le mando saludos a Araceli, a Don Javier, a todos los que están trabajando y ayudando a los maestros. Saludos al señor Saúl Martín. Hola amigos, aquí Esperanza de Moda 15. Estamos con la señorita aquí de la labor vieja. ¿Cómo te sientes estar aquí? Mi nombre es Carla González, representé... Fui señorita de la labor vieja 2008-2009 y la verdad me siento sumamente orgullosa de estar aquí en el desfile del resto de Los Ángeles celebrando la independencia de México y para mí es un gran honor estar representando a Jalisco, siguiendo representando a Jalisco, aunque ya no sea reina de la labor vieja, bueno, aunque reina siempre seré del pueblo que me dio la oportunidad de representarlos en un sentimiento tan importante y como digo, estoy muy orgullosa de representar a Jalisco aquí en el desfile del resto de Los Ángeles. Un saludo a todos mis amigos de Moda 15, soy Carla González de Fundación Jalisco USA. Venimos desde San José, California y estamos representando al estado de Morelos, Cuernavaca. Sí, es el traje de chinelo, un baile típico, tradicional de Morelos y nos gusta... Hola amigos, aquí Esperanza de Moda 15 con la señora... Berta Ortiz. ¿Qué es para usted estar aquí en el festival apoyando? Apoyar es representar nuestra tierra, nuestra patria, sentir que somos originarios de un lugar donde hay vida, hay sangre y eso es lo que representa nuestra historia de México, que estamos orgullosos de ser mexicanos. Con todo respeto y cariño a Moda 15. Hola amigos, aquí Esperanza de Moda 15 con el señor... El Bigotes. ¿Qué representa para ti estar aquí este día? Bueno, para mí es una bendición buscar a todos los mexicanos que estamos aquí. Me siento contento de ser parte de la historia de aquí del este de Los Ángeles. Y aquí venimos representando al Teatro Million Dollar, las princesas que están allá, a Sarita Sánchez y todo. Y pues me siento muy contento de estar aquí con mi caballo, feliz y con toda la gente visitando. Bueno, Javier Mantini, le mando un saludote desde aquí del este de Los Ángeles. Para todos los que trabajan en Moda 15, sigan haciendo ese buen trabajo. Y no importa, digan lo que digan, sigan adelante porque Moda llegó para quedarse. ¡No le cambien! Saluda a Moda 15. ¡Gracias! 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 ¡Es bonito, está mejor que otros años, me gusta mucho!